Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, el primero del 2022 y qué mejor que abrirlo con un ilustrador que también egresó de la misma escuela que yo, sin embargo en una licenciatura muy diferente y que me gusta también profundizar mucho en este tipo de universos porque las experiencias que todos han vivido en la universidad también ha impactado de cierta manera en sus procesos creativos y en su manera de ver y de continuar el camino de la vida. Entonces vamos a darle la bienvenida a Aldo de la Rosa. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Aquí andamos con todo, ¿no? Ya empezando este año. Pues, a.k.a. Esto faldo en Instagram por si me quieren seguir. Pues con esta gran invitación, gracias de nuevo por darme en cuenta. Sí, he visto uno que otro de tus podcasts. Creo que te sigo en Instagram y está padre ver que se arman ese tipo de contenidos y que no solo se arman en otros estados, sino aquí también en Tuxla, ¿no? Perfectísimo. Muchísimas gracias por el comentario. Y sí, es cierto, ya nos seguíamos en Instagram y sí eras parte de este universo que quería explorar de creadores tanto locales y a veces nos vamos a otro país, a otro estado y a veces a otro país a estar viajando por ahí. Pero de momento vamos a continuar aquí en Chiapas. Y antes de comenzar con este primer tema que me gustaría abordar contigo, no hay que omitir la invitación a todas y todos los que nos escuchan a que sigan este podcast, este programa en la plataforma de YouTube, en Spotify, en las redes sociales, porque precisamente es por ustedes y para ustedes que se crea este espacio, para que conozcan a todos los creadores que yo de cierta manera puedo empezar a contactarlos, algunos me contestan, otros no, afortunadamente los que están acá son estos creadores que están un poquito más abiertos a este tipo de proyectos independientes. Sí, no, no hay que apreciarse definitivamente. Sí, exactamente. Sí, hay que tener esta capacidad de poder compartir las ideas que cada uno tiene, ¿no? Además del arte que ustedes hacen, hay otra manera de expresar sus ideas que es este podcast, por ejemplo. Pero bueno, Aldo, me gustaría preguntarte qué te llevó a estudiar artes visuales. Me refiero a cómo fue ese camino posiblemente desde la infancia o desde la adolescencia con ese interés por el arte. Bueno, mi papá es arquitecto, así que desde muy pequeño, tanto mi hermano como yo veíamos los dibujos de mi padre, nos llevó mala atención, siempre se dio el dibujo. Lamentablemente, pues ya lo dejó de hacer, porque el trabajo le comió mucho el tiempo, pero tengo esa idea de él, de que era muy bueno para el dibujo. Entonces, de parte de mi hermano, él desarrolla lo que es el gusto por la música y yo desarrollé el gusto por experimentar esa parte únicamente del dibujo. Ya cuando estaba en la preparatoria me puse a pensar cómo podía tomar ese gusto y no perderlo, porque no conocía realmente la licenciatura. Y hasta cuando llegan las, ¿qué sería? Estas personas que llegan a ofrecer los títulos en la preparatoria, me dicen que está en la escuela de artes, pues le he hecho un ojo y lo primero que pensé fue que me iba a dar tiempo para dibujar nada más. No, 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 realmente no pensaba en entrarme al asunto del arte como tal. Pero, pues me dio una sorpresa porque no era simplemente la técnica, sino también profundizar en las ideas que cada uno tiene que realizar, la historia del arte también, y que no solo tienes que enfocarte en lo técnico, ¿verdad? Sí, poco a poco. Perfecto. Me agrada este comentario que tú dices porque hay mucha gente que se influye a partir de las personas que lo rodean, ¿no? En este caso, pues es tu papá que es arquitecto y de alguna manera siempre la arquitectura, sí, vaya, era parte de las siete bellas artes, ¿no? A lo largo de la historia. Creo que si no hubiera estudiado arte, sí hubiera estudiado arquitectura, pero no, creo que era demasiado pesado, la verdad. Sí he tenido compañeros que estudiaron eso y no hubiera podido. Sí, la verdad es que es un poquito intensa la carrera, pero cada vez siempre se ha ido un poquito desligando, ¿no? De las artes, como que lo llevan mucho a otro tipo de contextos, más, pues, sociales, pero no es... Pero más prácticos. Creo que tiene un fin más práctico últimamente y por eso no se le ha tomado esa categoría de arte, pero sí hay muy buenos... Por ejemplo, la maestra Andrea, si haciendo un paréntesis de la Escuela Unicach, pues arquitecta y sabe bastante de arte. Entonces, pues no tiene esa idea de que se pelea. De hecho, va muy a la mano. Conforme te enseña la historia, te das cuenta de eso. Sí, perfectísimo. Eso me encanta. Ahora, Aldo, me gustaría preguntarte, porque he visto tus redes sociales, he llegado hasta el principio de tus primeras reflexiones, me ha costado mucho, y te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que tú te pongas a crear? Pues, creo que mi respuesta cambiaría dependiendo del tiempo en el que me puedo dedicar a dibujar o ilustrar. Por ejemplo, en la carrera, pues era más o menos como pasaban las clases, ¿no? Bueno, eso y haciendo todas las tareas de redacción. Pero ahorita creo que lo que tiene que pasar es que tenga tiempo, lamentablemente creo que el trabajo este come mucho el mandado. Pero siempre trato de tener ese espacio donde pueda pasar unos trazos y a veces un trazo lleva a otra cosa y la idea se forma. A veces no sale nada, a veces solo es práctica, pero mayormente, pues, yo creo que se va dando conforme al proceso, a la práctica. Va muy a la par, no podría decir que tengo una idea y de pronto me siento únicamente a plasmar esa idea. Creo que la idea va surgiendo de manera espontánea, aunque suena un poquito, pues, no sé si cursi o muy trillado, pero sí congeniaría mucho con las personas que dicen que el arte no se forma con un fin demasiado, pues, con una metodología. En esa parte yo estoy más a favor de que el arte y los trazos y las ideas se nacen de una necesidad que puede expenderse en el momento en el que tú te sientas a dibujar o a pintar o a componer música, ¿no? También. Sí, ¿no? También esta cuestión, tal vez si no hablar de la inspiración, pero sí más bien como de la motivación, ¿no? Porque al final de cuentas estamos como muy sumergidos en diferentes contextos, tanto laborales, sociales, familiares, y puede que nuestra vida sea un caos, ¿no? Pero lo que terminamos transmitiendo a través del arte, pues, sea una cosa súper diferente a lo que en realidad pasa. Y es precisamente porque esperamos, o al menos trabajamos en estos momentos en los que podemos hacer un rincón de nuestra creación y aislarnos de todo eso, ¿no? O al menos vertirlo de otra manera. Y ahora, Aldo, me gustaría que nos contaras, que nos compartieras un poquito de quiénes han sido tus referentes en cuanto al estilo que tú has tomado. Y cuéntanos más bien cómo puedes definir tu estilo también. Bueno, yo lo defino más como un estilo de cómic. Sí me ha interesado mucho el dibujo realista. Sigo estudiando todavía anatomía. Me gusta mucho estudiar anatomía. Pero como referentes, pues, tendrían que ser artistas de historietas, la verdad. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, creo que hay dos influencias muy grandes para mí, tanto internacionales como mexicanas. Hay una ilustradora que se llama Chávez Galante, que está en Instagram, que es muy, muy buena y para mí su estilo está cabroncísimo. Y internacional, hay un artista que su alias es como TV Choi, es japonesa. Y también ella practica mucho lo que es anatomía y el estilo de cómic, el diseño de personajes en el mundo de la animación. Entonces, pues, tendría que poner a mis dos referentes como esas dos chicas que están muy cabronas las dos. Y, pues, puedo pensar en más, pero creo que únicamente chicas me vienen a la mente. No por inventar el trabajo de los hombres, porque también hay muchos ilustradores muy buenos. Pero no sé qué tiene el estilo de las mujeres que me llama mucho la atención. Es más fluido, diría yo. Y trato de pegarme mucho a esas cosas, a tener un estilo un poquito caricaturesco, pero apegado a una anatomía correcta. Yo creo que si conoces bien la anatomía de lo que estás dibujando, puedes deformarla a la manera que tú gustes. Y en base a eso se forma tu estilo. Creo que todavía lo sigo formando, pero ya creo que ya estoy un poquito más cerca que hace unos tres o cuatro años de los primeros feats que viste de mi perfil. Yo definitivamente ya estoy más cerca ahorita que antes. Sí, de hecho, he visto cómo te has ido acercando un poquito, o bueno, has ido transformándote o evolucionando conforme la tecnología va sucediendo. Porque he visto que hacías ilustración tradicional, ¿no? Hoja y papel, y de repente te has ido transformando hasta pasar esta técnica a la ilustración digital. ¿Eso te causó algún conflicto? ¿Tú crees que diseñas diferente de manera digital a de manera tradicional? Justo estaba pensando en eso, pensando un poquito hoy por la tarde de qué vamos a hablar exactamente en este podcast. Sí quería comentar un poco el asunto de que creo que los medios digitales y los medios tradicionales no deberían pelearse. A veces creo que la universidad tiene mucho esta idea cerrada de que debe ser más tradicionalista las técnicas como la pintura, la cual él ha detallado sobre madera, sobre yeso, sobre piedra incluso. Y no se expanden a ver otros medios digitales. Incluso hubo por ahí un taller de ilustración que yo estaba muy emocionado por tomar y resulta que no hacía realmente mucha edición en computadora. En la carrera empecé a usar estos programas como Photoshop y para mí era nada más, bueno, es como un lienzo para dibujar y ya, pero jamás me dieron una clase. Me era encantado que me dieran clases de usar estas herramientas. Tengo que aprender por mi cuenta y creo que sería un consejo que le daría a las personas que se van a meter a estudiar artes o que ya salieron, que le den caña a aprender medios digitales porque realmente sí te hace mucho paro. Por ejemplo, este muralista Daniel Castillo, creo que ya lo entrevistaste aquí en tu podcast, pues él hace sus bocetos digitales en la computadora y luego los traspasa a un mural. Entonces, la herramienta que le brinda al Photoshop es bastante grande y ahí hace una templanza entre combinar una cosa con la otra y no es que pelea. En mi caso, pues sí me gusta mucho trabajar de manera tradicional. Tengo mis libretas, tengo mis lápices, no lo trato de perder, pero también trato de aprender más sobre el asunto de usar una tableta digital, usar programas de diseño, edición de video, todo ese tipo de cosas. Ana también, Ana Parrera, también hace ese tipo de animaciones en video con beats de música, me parece, la he visto en uno o en otro show. Entonces, sí, encontrar ese equilibrio. Me gustaría que la escuela pudiera meterse un poquito más a ese asunto y dar clases de medios digitales. Creo que es algo que sí se necesita, no solo que se vea en diseño gráfico, sino también en las artes visuales. Sí, concuerdo contigo porque sí hay más ventajas que desventajas en el decir que hay que atrasar un puente, de lo análogo a lo digital o a lo virtual, porque precisamente ahorita que todo el mundo está trabajando en línea de alguna manera y que hay muchos trabajos que están en crecimiento, a volverse virtuales, totalmente de nada te sirve tu libreta en ese momento, porque ni modo que escanees tu hoja, y al final de cuentas terminas digitalizando el formato, si lo escaneas. Pero, pues afortunadamente, también hay otra cosa, hay otro tema que me causa mucho ruido con las personas que se dedican a la creación, porque precisamente no hay como una búsqueda de aprovechar estas redes sociales. Ya ves que en cuestiones de marketing o cuestiones de community manager te piden o te dicen ten una disciplina con tus redes sociales, publica cada tanto y todo eso, ¿no? Y cuando vas y ves todos los perfiles de los artistas, usualmente son muy esporádicas las publicaciones, no hay artistas que tienen apenas, no sé, 20 publicaciones y no es como una crítica, sino más bien es un punto de vista que tengo de que, pues ya el artista visual ya no tiene, o el creador, dependiendo de lo que haga, ya no tiene por qué, o ya no debería de estarse escondiendo en este momento lo que hace en su trabajo, en el día a día. No digo que se grabe todo el tiempo, sino que también comparta lo que está haciendo y sus procesos, porque también es importante y es una manera de darse a conocer, ¿no? O sea, cómo tú trabajas y cómo haces esto. Y eso es algo que yo veo contigo, que es muy fácil publicar tus trabajos. ¿Eso tú crees que es cuestión de disciplina o de estar a favor o en contra del uso de las redes sociales como creador? Bueno, yo que he trabajado con agencias de diseño y que sigo todavía trabajando con estas agencias, te doy mucho la razón en este asunto, de que creo que falta una disciplina en cuestión de los artistas visuales que tienen sus redes sociales, de programar posts, de ser más presentes en ellas. Porque ahorita eso es lo que llama más la atención, eso es lo que, como comentas, se da a conocer. Yo no sé si podría decir que mi perfil hace exactamente eso, lo he dejado muy despidado, la verdad. Me gustaría hacer más constante en mi perfil, pero trato de no perder presencia, aunque sea una publicación al mes o a la semana. Si tengo tiempo público, no me da realmente un miedo en mostrar mis trabajos, porque sé que dentro de un mes o dos meses voy a ver un avance o voy a ver un cambio. Me sirve más como una máquina de tiempo, hay una palabra para ese tipo de cosas, un álbum de fotos, no lo sé, no creo que tenga una palabra. Un registro. Un registro casi casi de mi trabajo y mostrar el proceso con la gente hace que tengas cierta empatía de que vean lo que estoy haciendo. Hay una regla por ahí que me dijo un ilustrador que no es muy recomendable publicar cosas a medias o que no estén 100% determinadas. Hay de dos también, o sea, puedes exactamente no publicar hasta que he terminado, puedes publicar tu proceso y no creo que sea malo ni una de las dos cosas. También hay artistas e ilustradores que conozco que están bastante ocupados haciendo chambas con estudios y con agencias, pero no publican. Pero el hecho de que no publiquen muchas veces hace que la gente piense que no hacen nada cuando realmente están muy ocupados. Y yo les he invitado a que al menos publiquen una otra cosa de vez en cuando, que les programen posts, porque ahorita puedes programar tus posts. Instagram y Facebook lo hacen un poco más sencillo, pero pues no tienen ese tiempo y creo que nada más eso les falta, porque de ahí el reconocimiento de parte de donde en el lugar donde trabajan lo tienen. Pero tal vez en su audiencia no y por eso no han crecido como deberían. Es la invitación que le hago tal vez a ciertos ilustradores y probablemente el que me haga a mí realmente ahorita dar más seguimiento a mis redes. Creo que eso es muy importante. Perfectísimo, Aldo, me gusta que comentemos esto y vamos a darle caña al programa. Vamos a pasar a la fase de las preguntas concretas, que este es el momento en el que más me gusta, porque son como datos curiosos de los creadores. Entonces, para los que conozcan a Aldo, vamos a ver si ustedes adivinan lo que él puede llegar a responder, si es que tanto. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Color favorito? Pues diría que es el morado. Sí, porque tiene que suger rojo y azul, pero va a ser morado, así que morado. ¿Género musical o música favorita? Pues no sé, cambia mucho. Ahorita estoy un poco más apegado a lo que es el rap en inglés. Post Malone es una de las que más me gustan últimamente, pero sí es como, así puedo escuchar un poquito de eso, puedo escuchar un poquito de cumbia o de reggaetón o lo que sea que se ponga, nada más para pasar el rato. Perfectísimo. ¿Lo que más te gusta hacer? Dibujar. Dibujar y segundo plano, diseñar. ¿Algún tramo o suceso que te haya sucedido en la infancia que siempre lo tengas así como en mente o en la adolescencia, en algún otro momento? ¿Algo que se te venga a la cabeza? Pues yo creo que el saber que tienes un hermano gemelo y no es tu espejo, creo que es un golpe para mí porque de un principio nunca nos cae al 20 y ya después te subimos, ¿no? Que es tu hermano y tu gemelo y todo el asunto de pequeño ya te marca y ese sería como el evento que más me ha definido, tanto a él como a mí. Ok, entonces, ¿ese suceso te implica ser a diferenciarte o te implica reconocerte? Pues creo que después de eso, cada quien ha formado una identidad propia, él tiene cabello corto, él es un poquito más, no sé si decir, más formal donde trabaja, él es como más es tu rubro empresarial y pues yo estudiarte, ¿no? Así que pues ya te puedes darte una idea de cómo está ese asunto. Perfecto. Ok, ahora, este es un espacio libre para ti, ¿alguna recomendación que quieras dar para nuestra audiencia? Puede ser algún libro, alguna película, algún entero que tú quieras hacer, lo que sea, ¿ese es un espacio libre para ti? Pues creo que algo que sí invito mucho a la gente a hacer es, se ve mucho en las redes y en las publicaciones de muchas personas, es que apoyen realmente a los artistas locales. Yo estoy muy a favor de esa parte, me hace mucho ruido a veces cuando damos dinero para otras cosas, pero no, no, apoyamos con likes y con comentarios, pero no apoyamos realmente con compras de arte, que es realmente de lo que muchas personas viven. O sea, he ido a bazares artísticos aquí en la ciudad y hay mucho talento, bastante, pero no pasa de, ah, se ve bonito y ya. Creo que invitar realmente a las personas a comprar obras es lo que más he apoyado, por ejemplo, estos dos cuadros que tengo aquí en mi cuarto, pues son de un amigo y de una amiga que hice en la carrera y que son muy buenos. Me gustaría bajarlos para mostrarlos, pero probablemente sean otra pasión. Mateo Matzón y Olivia Dantán se llaman, los artistas. Y así he ido comprando obras, igual, amigos que hacen serigrafías, cosas por el estilo, trato de apoyarlos siempre que puedo, porque creo que es importante no perder ese entusiasmo y saber que tu esfuerzo da realmente frutos. Por el momento yo no me dedico a vender obra propia, porque pues tengo otro tipo de ingresos, pero sé que cuando llegue su momento me van a apoyar, porque no te he apoyado. Entonces, este, ya me da cierta, este, sustentabilidad. Y, mmm, otra recomendación probablemente sería, o escuchar el podcast de Parautral, Parautral, lo dije bien. Este, ya te he ubicado, ya te conocía más o menos de la carrera, y es un buen podcast, estoy viendo que hay muchos artistas a los que has entrevistado, y está padre. El último podcast al que fui fue uno de un compañero que se llama Resilencia MX, y creo que son, son programas que rescatan lo bueno de las artes aquí en Tuxla. Y así como pueden haber podcasts que les traeran en México, en Monterrey, o en otros tipos de estados con otro tipo de características, el hacer ese tipo de contenido y que crezca, sí le da, aparte de que tú estés presente en tus redes, publicidad y conocimiento a la gente, de que hay muchas personas haciendo cosas interesantes, tanto tú como los invitados que traes, ¿no? Más que nada. Perfecto, muchas gracias por el comentario que has hecho, y ahorita que estabas tocando esa parte de que, antes de terminarlo, me surgió esta duda que quisiera tocar, que estabas diciendo que tú ahorita no creabas o vendías tu obra porque estabas percibiendo ingresos de otro lado, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que necesitarías producir para vender, o producir por una cuestión simplemente creativa? Bueno, realmente mis sueños sí es vivir más de mis ilustraciones y de algún trabajo en un estudio, ya sea de animación o de cómic. Ahorita, por cuestiones, pues ya sabemos todos por lo que pasó con esta onda de la pandemia, pues empecé a tomar ese trabajo de diseñador y es un ingreso, pues voy a decirlo así, ¿no? Seguro, no estás dependiendo realmente de nada más que tu trabajo en la agencia o donde estés, pero podría decirme a mí mismo que lo que me ha faltado es tal vez disciplina en poder enfocarme más en vender y en confiar en mi obra gráfica, en proyectos independientes, que es un salto al vacío, como diría una compañera, pero es necesario. De hecho, es parte de lo que estoy poniendo en este año y pues si no me avise de ese este año, será el siguiente. Pero de que va a salir, va a salir. Y hay mucha gente que hace esto, que está trabajando en proyectos independientes. Hay los sabores como, hay uno que se llama Benjamín Cobos que está haciendo ilustraciones en Guadalajara, que tiene su propio, está formando su propio estudio, hay otros compañeros que hacen lo mismo. Entonces, sí, por ahí tenemos que ir definitivamente. Pero te digo, el ingreso es más como nuestro trabajo de diseño y no tanto como ilustrador. Así que por eso, yo creo que me considero más un diseñador que un ilustrador. Pero no trato de perderlo, definitivamente trato de no perderlo. Perfecto, me encantó esa respuesta, me encantó tu punto de vista. Ahora, Aldo, antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, todas las que tú puedas tener? Bueno, pues en Instagram estoy como Estofaldo, que es un nombre chistoso, pero creo que es fácil de recordar. En tanto en Instagram como en Facebook es como Estofaldo, la página. Y en Behance, tengo, Behance es una plataforma para diseñadores, bueno, para la banda pesada. No sé qué hago ahí, pero pues ahí me metí. Como Aldo de la Rosa, también para que vean mi trabajo como diseñador. Y como artista en Motion Graphics, también he metido un poco más de galleta en ese asunto y creo que únicamente en esas dos plataformas. Twitter no, no me sigan, no es bueno Twitter. Lo demás, lo demás sí, definitivamente. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir a todos los que aún no seguimos a Aldo, porque no sé qué hacen ahí perdiendo el tiempo en el Instagram. en su perfil. Y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio. Esperamos que este año sea muy grandioso para nosotros, para todos los artistas que han estado en este podcast y para los que van a estar. Siempre tenemos esa intención de ayudar, de seguir creciendo, no solo personalmente, sino también en comunidad. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Vale, vale.